Sí, una semana más, una semana más con novedades Yo la iba a tirar, esta monoticia después la iba a tirar el viernes Pero la verdad es que el día viernes, ni ayer sábado me sentía muy bien Y dije, mejor la tiro el domingo Porque, bueno, aparte que hay mucha gente que termina el domingo en su casita, tranquilo Esperando la mierda de día que es mañana lunes Y qué mejor que hacerlo con un resumen de las mejores novedades que han aparecido en la industria Aquí, pues las monoticias express en Colemono Partimos con un rumor de una, sí Detonado, porque por estos días aparecieron unas imágenes que después de varias investigaciones Se llegó a conclusiones que se podrían tratar de una nueva entrega de Silent Hill Este Silent Hill, este Hill, este Hill No este Hill que está acá Ustedes se preguntarán cómo es que estas imágenes Las que están apareciendo obviamente en pantalla Podrían ser de un juego de Silent Hill Pues muy simple, muy simple porque fue la misma Konami la que se terminó sapeando Pues resulta que un insider reconocido, que se llama Dusk Golem Quien se ha hecho famoso por Twitter por filtraciones dedicadas a la franquicia de Resident Evil Las que por cierto han sido muy certeras Ahora se sacó estas imágenes en las que asegura se tratan de un nuevo título de Silent Hill Lo interesante es que luego de publicar las imágenes en su cuenta de Twitter Ahí está el medio del asunto, así que atentos La red social se las bajó por copyright E incluso después le cerraron la cuenta Todo esto por solicitud de la misma Konami Así no va Dentro de lo que llama la atención de este rumor Es que Golem asegura que las imágenes corresponden a una versión de desarrollo en el año 2020 Pero además asegura que no sería solo un juego en desarrollo Lo que se condice con los rumores que hemos estado viendo durante todos estos meses En donde se dice que hay dos títulos de Silent Hill en desarrollo Y eso no es todo, porque incluso se rumorea que uno de estos proyectos estaría involucrado PlayStation Ahora, ¿Konami ha dicho algo? No, nada de nada Aunque no tiene nada que decir la verdad Pero no olviden que ahora se viene el E3, E3 2022 Así que puede que salga algo, no sé, quién sabe ¿Cuántas veces se los dije? ¿Cuántas veces se los dije? ¿Cuántas veces se los dijimos incluso? El rumor de la semana pasada solo fue la guinda Y esta semana finalmente se confirmó Starfield se retrasó y quedó para el próximo año Durante esta semana tuvimos malas noticias en torno a este juego Ya que Bethesda, por medio de un comunicado en redes sociales Nos dio a conocer la decisión que iban a retrasar este nuevo proyecto De hecho, fueron súper elocuentes al decir que ellos no quieren convertir a Starfield en lo que fue en su momento Cyberpunk 2077 Recordemos que este título estaba planeado para ser lanzado el 11 de noviembre de este año Ahora, y para no casarse con ninguna fecha, confirmaron que estaría saliendo durante la primera mitad del 2023 Aunque la verdad yo creo que no, tampoco va a salir la primera mitad ¿Qué tal? Era lógico que esto ocurriría Un proyecto con una visión tan ambiciosa Era imposible que pudiera salir tan rápidamente No, no estuvo Sirson De hecho, ni siquiera estuvo buena la weá Me refiero al Indie World que Nintendo se sacó esta semana Y de donde nos trajeron varios de los títulos independientes Que llegan a su tal plataforma de Nintendo Switch Todo el mundo estaba con altísimas expectativas de ver algún proyecto interesante Porque ¿pa' qué estamos con weá? O sea, no, ¿sabes qué? ¿Pa' qué estamos con weá? Todos estábamos con la nariz de payaso esperando Call of Night Sirson Pero al final fue el manso Al final lo que vimos fue en su mayoría títulos que están disponibles en otras plataformas O ya los hemos visto en un montón de oportunidades En diferentes eventos, falsos fanáticos, chowkies, etc Pero aún así hubo algunas cosas que nos llamaron la atención Y los quería destacar aquí El primero que quería destacar, y a pesar que fue un juego que ya habíamos visto Es el de Elite Head Seguramente el proyecto más innovador dentro de todo lo que se mostró No, un juego de plataformas puzzles que está hecho por una sola persona Nama Takahashi Por otro lado tenemos lo nuevo de los desarrolladores detrás del maravilloso gato Roboto Me refiero al título de Gambrella Un juego de acción 2D que se ve como una muy buena secuela espiritual de lo que vimos en el juego del gatito Pero con un nivel de producción muchísimo superior Y el tercer juego que me llamó caleta la atención fue el de Another Craft Treasure Un juego que nos pone en el papel de un cangrejo en el fondo del mar Todo con una estética que no es tan común en este tipo de juegos Y eso es lo que lo hace llamativo Es como si tuviéramos a Sebastián de la Sirenita ahí peleando con Darsol No sé, ahí la veo ¿Y a ustedes cuáles fueron los juegos que les gustaron? Comenten, dejen sus comentarios aquí Nosotros leemos todo Así que póngale, póngale bueno Quizás para muchos no lo parezca Pero todo un éxito el que han cosechado los gemelos de Dual Effect Games Junto a su más reciente proyecto de Tormented Souls El título que tuvo el apoyo de Abstract Digital Works Ha conseguido llegar a la suma de 200.000 copias Desde que se lanzó hace ya, no sé, 8 o 9 meses atrás Una cantidad altísima, la verdad es que es bien alta considerando el origen del juego Ya que se trata del primer proyecto de Dual Effect y también es un juego independiente Solo esperamos que se siga moviendo de esta manera y logren llegar más lejos Es un juego que tiene una muy buena construcción en general Sorprende en su diseño por sobre un montón de títulos del género que han aparecido últimamente Y han logrado obtener re buenas críticas Como la que tenemos nosotros en línea en nuestro canal de YouTube Y por cierto, por cierto Recuerden que tenemos una entrevista exclusiva con el equipo de Dual Effect Bueno, le hicimos a pena el juego Salió al mercado Para que le den una mirada Se las dejaré aquí arriba a ver si se puede agregar allá Allá creo que sale una pestañita para que vean el videito de la entrevista ¿Qué tal? ¿Ustedes ya compraron el juego? Digo, o sea, si se hacen llamar amantes del género de survival horror Este, déjenme decirle que es un imperdible Junto a una transmisión en vivo por parte de EA Motive El equipo que está detrás del nuevo remake de Dead Space Es que finalmente se confirmó lo que sería su fecha de lanzamiento Este estaría llegando para el día 27 de enero del 2023 Reconfirmando su lanzamiento en exclusiva para la actual generación de consolas y PC ¿Ustedes creen que se cumpla con la fecha de lanzamiento? Digo, no sé O sea, todo lo que han mostrado por estos días se ve que aún le queda mucho desarrollo por delante Por lo que a muchos les puede parecer que quizás lo vuelvan a retrasar ¿Ah? A comienzo del 2023 ¿Por qué? ¿Ustedes saben cómo es Electronic Arts? ¿No? Si la weá... Bueno, capaz que salga la weá así tal como está y le vaya como el Battlefield Como el pico Es harta la tribuna que le han dado por estos días Y aquí también lo que hice destacar Me refiero a lo bien que le ha ido a la Nintendo Switch Consola que por estos días logró superar las ventas de PlayStation 4 en Estados Unidos Ojo Y que sigue sumando más ventas alrededor del mundo 107 millones de unidades son las que ha alcanzado la consola a nivel global Siendo 35,6 millones las que ha logrado vender la consola de Nintendo en el país norteamericano Los números ahora la posicionan como la quinta consola que más ha vendido a lo largo de la historia A nivel global Por debajo de PlayStation 4, Game Boy, Nintendo DS y PlayStation 2 ¿Qué tal? En lo personal me sorprende en demasía como esta plataforma logró incluso superar a la Wii Que se mantenía como la consola de sobremesa más vendida de la compañía hasta la fecha Ahora le queda un largo camino Aunque personalmente dudo que llegue a tener los números que en algún momento tuvo PlayStation 2 Que creo que son como 155 millones de consolas Más considerando que eventualmente tendremos una nueva consola de la compañía ¿Y ustedes ya tienen una Nintendo Switch? Comenten aquí Dejen a ver si yo sí tengo una Switch Una Lite, una OLED Dejen acá O me compré las 3 o no sé Comenten Dejenla caer en los comentarios Por cierto, se viene Kirby 64 a Nintendo Switch Online El 20 de mayo Para que lo esperen ahí Y jueguen un ratito Un juego interesante de la saga Kirby Por cierto ¿Cómo se llama? El Nintendo Switch Online Ha tenido un exitazo Estos últimas semanas De hecho, dicen que es Uno de los servicios que mayor éxito ha tenido en el último tiempo ¿Quién se lo iba a imaginar? Cuático No sé si ustedes conocen a Wata No, no No, no me refiero a la mansa Wata que tengo Sino que me refiero a la compañía que está detrás de la clasificación de juegos retro Los cuales le dan un valor de colección Y así monetario en el mercado Pues resulta que esta compañía finalmente se está viendo enfrentada a una demanda Por supuestamente manipular el mercado de juegos retro O sea ¿El mercado se regula solo hermanito? La demanda se habría hecho por personas de varios estados de Estados Unidos Quienes pagaron por los servicios que ellos ofrecen Y está cuático porque la están demandando a la compañía por Uno Participar en actos afirmativos para manipular el mercado de juegos retro Participar en prácticas comerciales desleales Participar en publicidad engañosa Hacer declaraciones falsas sobre los tiempos de respuesta para calificar los servicios Y no revelar retrasos materiales a los clientes Esto es un tema que da para largo Y discutirlo aquí nos tomaría como una hora completa Pero es evidente que hay una manipulación del mercado Es cosa de ver como en los últimos 3 años los precios se fueron a la mierda Y cae la casualidad que fue justo cuando se empezó a mover harto esto de What aquí de calificar los juegos Esto es una compañía que lleva años Pero en estos últimos 3 años Los weones ya se pusieron weones Ahora hay que esperar a ver que sale de esto Ahí nosotros vamos a estar en las monoticias profundizando al respecto junto al AfroKid Y para terminar nos vamos con un buen rumor Un buen rumor porque hace varias semanas en las monoticias junto al Afro Les estuve comentando sobre un posible nuevo hardware de Xbox No había mucha información al respecto Pero ahora sí que se vendría algo más claro Sí porque aparecieron unos documentos que dan muestra de un posible nuevo hardware El cual lleva por nombre Keystone El que al parecer se trata de una nueva iteración de la actual plataforma o generación Pero la cual estaría destinada completamente al cloud gaming ¿Qué tal? Yo me imagino un dongle que se conecta directamente a un televisor por atrás Y te va a permitir jugar juegos de Xbox por la nube Una wea así me imagino Pero bueno, recuerden que el 12 de junio se viene el show que es de Microsoft y Betesda Así que seguramente podríamos ver algo ahí Y eso, esas fueron las monoticias express de esta semana Así que no me queda más que despedirme de ustedes Eso no sin antes invitarlos a revisar todo el contenido que tenemos en nuestro canal de YouTube Como los monoterapias que hicimos ahí de Teardown Uno también destruyendo el backlog de Steam También tuvimos el falso fanático dedicado al Indie World Las Buenas Noticias junto al Afro Kid Y obviamente el gran, grandioso episodio número 13 Más me crecen las ganas de ver Prisioneros de la Nostalgia Ahí tuvimos de invitado al JF que nos hizo una clase magistral, espectacular Dedicada a los FPGA Y a la emulación en general también Y bueno, y todo eso también aparte de todo el contenido que tenemos disponible en nuestro canal Que es bastante Recuerden que transmitimos y tenemos contenido todas las semanas Para que le den amor con likes y suscribiéndose a nuestro canal No olviden además que Colemonos es un medio independiente El cual es apoyado por la comunidad vía Patreon en patreon.com slash Colemonos Agradecemos el aguante de todos los que nos apoyan Mes a mes, nos vemos en una próxima edición de las Monoticias Express Besitos, adiós 35,6 millones los que han logrado 135,6 millones las que alcancen... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!